Hola amigos, bienvenidos al Campus Virtual, un espacio en línea de la Universidad Santo Tomás. Puedes acceder al Campus Virtual desde cualquier lugar donde te encuentres. Ya en nuestra plataforma encontrarás toda una serie de opciones para poder acceder a nuestros servicios. En nuestra página web del Campus Virtual navegar es muy fácil. En el lado izquierdo tenemos los bloques de navegación donde encontrarás página principal. Aquí muestra toda la plataforma. Asimismo tenemos área personal. Allí encontrarás todos los cursos en los cuales estás participando. De igual manera página del sitio. Allí hallarás los links de marcas, calendario, novedades del sitio. Asimismo tenemos en mi perfil. Acá encontrarás en ver perfil. Encuentra su perfil de usuario donde muestra los datos generales del contacto como tal, país, ciudad y los perfiles a los cuales estás inscrito en los perfiles del curso. De igual manera tenemos blogs, mensajes, archivos privados y discursos. Después tenemos mis cursos donde muestra todos los cursos en los cuales estás inscrito o matriculado como tal. Y de igual manera vamos a ajustes en ajustes de mi perfil en donde encuentras editar perfil. Acá se puede modificar la información del usuario. Y tenemos la opción también de insertar una foto como tal. Lo ideal es que lo inserten para que esté más personalizado. Asimismo tenemos la opción de cambiar contraseña. En cambiar contraseña ustedes pueden tomar la opción donde pueden cambiar la contraseña actual y colocar la que ustedes prefieran. Por otro lado tenemos mensajería y blogs. Por último encontrarás el bloque de mensajes donde podrás apreciar los mensajes enviados y recibidos de los compañeros. Luego nos vamos nuevamente a página principal y en el lateral derecho encontramos diferentes links de acceso donde se destaca biblioteca, universidad y las diferentes redes sociales. De igual manera existe una herramienta muy importante y es la de calendario donde ustedes pueden programar los diferentes eventos y agendarlos con anterioridad. Asimismo tenemos el bloque de usuarios en línea donde aparecen todas las personas que en este momento se encuentran accediendo a la plataforma. Entonces como verás es una forma fácil y sencilla de acceder a este campus virtual. Te invito entonces para que lo explores. Bienvenido.